El aniversario 60 de la liberación de Medialuna fue conmemorado esta mañana presentes a autoridades partidistas y de gobierno, así como una nutrida representación de medialuneros. En el acto se reconocieron participantes en el proceso de consulta popular del proyecto de constitución, así como un grupo de combatientes de la lucha clandestina. A 60 años de aquel extraordinario acontecimiento fue recordado el capitán Raúl Podio Saborí, caído en combate ese mismo día. La patria acoge orgullosa a sus hijos, cuyo ejemplo se multiplica en las nuevas generaciones de cubanos, firmes para defender por siempre la bandera de la estrella solitaria. Humberto Arzuaga, en directo.